¡Sos un peloto! Anotá la palabra. No, pero muy obvio. En Morón Paz. En Morón Paz. No, no, no. Hola Martín. A vos. Si te vas a quedar solito, te puedo ir a hacer compañía. No seré noes, pero soy dos noes. Besitos. Porque tenés 50 años. Te mando un beso, te agradezco mucho, pero yo hoy a la noche voy a jugar al golf. Uy, qué chapeota con ese golf. Qué mierda que va a jugar simulador de golf, tan entusiasmado. Menos vértigo. Bueno, no importa. Les cuento que Villa General Belgrano te invita a disfrutar de la Oktoberfest del 4 al 6 y del 11 al 14 de octubre. Llega la fiesta nacional de la cerveza edición número 61 aniversario, chicos. Justamente contaba Arbiri que con la chica que fue ayer a ver Tertagua, se iba para Oktoberfest. Tenés razón. Desfiles, piches y espectáculos en vivo, gastronomía y cerveza artesanal. Adquirí tu entrada en www.octoberfestargentina.com.ar Ya llega la fiesta nacional de la cerveza. ¡Rosy! Oktoberfest, 61 aniversario. Adquirí tu entrada en oktoberfestargentina.com.ar Señoras y señores, está con nosotros el Padre Nacho. Bienvenido, Padre. Reza por mí. Vamos todos. Reza por mí. Es el tema. Arrodillate, arrodillate. Reza por mí. ¿Le gusta que la gente se arrodille a rezar? Sí. Sobre el tronco del pene. Uno trabaja para eso, trabaja para la fe. La fe mueve montañas. ¿Por qué arrodillado tiene más efecto el rezo? Claro. Porque uno todo... ¿Yo rezo parado? Bueno, reza parado. Le dorapa. ¿Y si rezo sentado? Vas a estar más cómodo. ¿Y rezando acostado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Acostado? Sí. Sí, se puede rezar acostado. Cuando la gente se va a dormir, reza en la cama. Junta las manitos, así, y se pone como si fuese un flambrecito, que lo están por guardar, ¡pin! Y rezas ahí. Un flambrecito. Sí. Y ahí rezas. Una embutida. Sí. Pero, por eso, ¿por qué arrodillarse? Uy, qué chapeño. Bueno, qué guapo. ¿Qué? No, perdón. ¿Qué pasó? ¿Para qué arrodillarse, digo? Porque arrodillarse es un idioma corporal como pidiendo perdón a los pecados que uno comete. Ah. El arrodillarte es como someterte. Claro. Sí, sí. Como anoche. Pero bueno, esa es la religión. Vos sabés que venía para acá y el piberío es genial. Perdón, ¿dónde queda la iglesia? ¿La parroquia suya? ¿Dónde queda la parroquia suya? Yo nunca la pregunto. Imagino que en un barrio humilde, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Dónde? Estamos en Morón. ¿Por? Yo voy a Morón ahora. Joder. Hay Ave María purísima. Yo también. Sí, sí. Yo estoy en... Y usted sabe que en Morón... Ah, no. Mañana en San Fernando. En San Fernando está la... ¿Cómo es? La fundación del Pupi Zanetti. Sí. Y nos llamaron y le regalamos entradas a los chicos. Se llama Sonrisas. No sé cómo se llama. Sí, Sonrisas. Y mañana van unos chicos de la Fundación Pupi Zanetti. Bueno, pedirle a Fundación Pupi que un porcentaje para la obra que está haciendo el reverendo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Usted no es reverendo? Pues sí. No lo diga nada. Pero si vos sos reverendo, la FIP no paga... ¿Me entendés lo que te quiero decir? No. Por ese tema. Porque el tema tributario te está cobotando. Y bueno, hay algunos que en la FIP no pagan porque son unos reverendos hijos de puta. Eso tenés razón. Y contra eso vamos a ir. Escucha. Sí. Yo salgo para Cuyo. Primero te quiero pedir... ¿En serio vas a Morón? Ahora sí termino el programa para que uno salga con el retorante porque hay mucho tránsito. Ay, decime. Seis pibes tengo para llevar a Morón. No, no puedo. No, no, no. No, porque tengo cinturón de seguridad para todos. No se hace goía. No, no, tengo cinturón de seguridad para cada uno. Tienen que ir caminando, si no... Porque yo me vi en el helicóptero y no... ¿Cómo es el helicóptero? Sí. ¿Sucho? No, lo alquilé. Y... Una cojoda. Porque me estoy yendo, se lo alquilé a Martín. ¿A qué Martín? A Isaurralde. Me está haciendo un precio. A Isaurralde. Es amigo, sí. Porque el tema... Porque yo hice... Porque yo la bauticé a Sofía. ¿A Clerici? Sí. Ah. ¿Se van a casar por eso? No, no. Yo la bauticé. Entonces, bueno, de ahí se formó esa relación. Escuchame una cosa. Llevame los seis pibes, de verdad. No puedo, no puedo. Porque estoy preparando. Yo salimos para Luján. Ah, van a la marcha. Sí. No, no marcha. Eso es tremendo. No digas marcha, vos vas a salir Pato Burrich y la reprime. Claro. Sí. No, no. Sí. Yo voy a Luján. El piberío ya está con zapatillas nuevas les compré. ¡Muy lindo! Muy lindo. Muy bien. Les compré una oferta que agarre que son playeras. No son muy cómodas para caminar. No, para caminar. Pero... ¿Pero qué hojotas? No, no. Son como las... Como alpargatas. Como alpargatas, pero de goma. Pero van a llegar todas con mampolla. Bueno, chicos. Bueno, pero ese esfuerzo de hacer la peregrinación. Ah, está bien. Tiene doble mérito. Yo me voy con la mechita, obviamente. Salgo a la madrugada, que no hay nadie. La pongo dos gama y media. ¿Sabes lo que es? Dos gama y media. En la autopista, ¿no? Eso es. ¿Llega media hora? Al media hora estoy ahí. De noche, claro. Recién venía para acá. Y se cruzan dos muchachos que venían hablando. Y yo siempre presto atención cuando los muchachos hablan. Porque en la calle está la verdad. Exacto. Y uno le dice al otro, dice, hoy me di cuenta que estaba grande. Y el otro le dice, ¿por qué? Dice, porque pasé caminando adelante de cuatro curas y ninguno me guiñó el ojo. ¿Escuchaste esto? ¿Escuchaste esto, loco? Esto es fuerte. ¿Escuchaste esto? No, pero un poco fuerte. No podés tirar el morón, ¿sabes? No, 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 no. Padre, necesitamos que nos bendiga para el fin de semana, que nos dé una parábola. Una parábola hermosa. Una parábola de aliento, por favor. Una parábola hermosa que traje. Y, bueno, y obviamente le voy a dar la bendición para el espectáculo de hoy. Ay, gracias. Va a ser un hecho. ¿No vino a verter Taua usted? Sí, yo fui. ¿Ah, sí? Sí. Con los chicos, con los... Con el piberío. Con el piberío. Lo que pasa es que a mí no me gusta estar pidiendo, ¿viste? Entonces, lo hablé con Alejandro, con Persia, y me dio un teléfono de un señor que se llama Cuervo, Colvo. ¿Corvo? ¿Se llamó Corvo, el productor? Y él me dio las entradas para mí y para el piberío. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué función fue? ¿Paseo a la plaza o en...? Sí, éramos 18. Uf, sí. Ah, bueno, está bien. Sí. No, 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 no. Sí. ¿No, no qué? No, a mí sí paseo a la plaza. Ah, paseo a la plaza. Sí, sí, sí. No, el piberío fue... Creo que fue aquí, no sé dónde lo mandé. En el... Al Conur. ¿Algún grupito va...? Al Conur. Yo no voy. Para un poco que estamos hablando nosotros. ¿Qué necesitas? ¿Se llama un grupito mamorón ahora, ya que son de ahí de la parroquia? Sí, a ver, ellos se preparan para lo que es la peregrinación, ¿viste? Hay que ir a pedir y a orar. Vamos a la parábola porque, como yo voy en helicóptero, llego temprano. Vos no llegás ni en pedo. Bueno, esta historia trata de dos amigos verdaderos. Vamos a trabajar y a elaborar el concepto de amistad. Lo que era de uno, era del otro. Eso es así. Qué lindo. Se tenían un aprecio y un respeto mutuo tan lindo. Una noche, uno de los amigos se despierta asustado, salta de la cama, se vista rápidamente, como si fuese a hervir y parir a mamita, y se va a la casa del otro. Al llegar, golpea la puerta tan fuerte que el otro, claro, se despertó enseguida. Y el amigo sale con una bolsa de dinero en la mano y le dice, dice, sé que no, sé que no vas a entender esto, pero yo calculo de que si vos viniste a esta hora, es porque vos tuviste algún problema. Entonces, yo saqué todos los ahorros de mi vida y acá los tenés, amigo. ¡Qué bien! Y el otro le dice, no, 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 yo no tengo ningún problema. Dice, yo simplemente soñé que a vos te pasaba algo y que te estabas muriendo. Y por eso viene todo asustado. ¡Qué bien amistad! Así que el otro le dijo, bueno, pasa. Y terminaron garchando. No, no, no. Como si fueran amantes. En la amistad... Es hermoso, no hay precio. Pero no, ¿cuál es la metáfora? ¿Cuál es la parábola, la moraleja? Para la amistad no existe la sexualidad. Ah, está bien. Gran mensaje, padre. Muchas gracias, padre. Así es de hacer. Gracias. Qué raro lo que nos ha pasado. En las calles de la ciudad está llegando el mundo.